Resident Evil 5 El equipo Alpha ya se ha infiltrado en la zona. Ustedes irán de refuerzo. Reúnanse con su contacto en la carnicería. Bien, ya están los dos. Vengan. Bien. Ustedes dos. Tomen sus armas. La misión ya ha comenzado. ¡Vamos! De acuerdo. Recuerda que somos un equipo. No importa qué pase, lo resolveremos juntos. No te preocupes. Quizás no sea tan fuerte como tú, pero sé defenderme. ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! De acuerdo. Recibido. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! Recibido. ¡Vamos! Recibido. ¡Vamos! Hace algunos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! Recibido. ¡Vamos! De acuerdo. Aquí Águila 6, ¿me copian? Fuerte y claro, Águila 6. Prosigue. Encontramos algunos cadáveres. A juzgar por sus heridas parece que fueron agredidos físicamente. Supongo que eran la seguridad de Spencer. ¿Quién sabe qué los mató? Recibido. Sabíamos que esta misión no sería pan comido. Vayan con sumo cuidado. ¡Vamos! Recibido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? El helicóptero nos espera al otro lado de la cordillera. ¡Deprisa! Seba tal vez necesita ayuda. De acuerdo. ¡Vamos! Entendido. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recógelo! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡De acuerdo!